En este acto de inauguración del Lanzarote Ocean Film Festival, que coincide con las celebraciones del 90 aniversario del nacimiento de José Saramago en 1922, no quisiera dejar pasar la oportunidad de reflexionar sobre dos aspectos, tan distante y distinto en apariencia, como son el océano y la literatura. Si bien es cierto que el océano, el mar y todas sus acepciones han servido de inspiración para la creación de obras literarias, yo quisiera centrarme en un aspecto quizá algo más difuso de relación entre los conceptos. Miren, como saben, José fue un luchador incansable sobre los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. De hecho, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de 1998, giró en torno a esta lucha igualitaria y de mínimos en las sociedades modernas. En dicho listado no existía un apartado expreso de protección sobre el medioambiente que nos rodea. No obstante, en distintos foros internacionales actuales que elaboran y discuten los llamados derechos humanos emergentes, se proponga que el punto de partida de la Declaración es la idea de que la sociedad civil desempeña un papel fundamental a la hora de afrontar los retos sociales, políticos y tecnológicos que plantea la sociedad global contemporánea. Por tanto, como parte integrante de la sociedad civil de Lanzarote, trabajemos por preservar el derecho humano al medioambiente, sirviendo este festival que ahora inauguramos como foro de reflexión entre todos. Nosotros no solo tenemos hambre de cultura, tenemos hambre de conocencia y queremos descubrir el mundo, sobrepasarlo con fines y luchar por nuestro principio. Y es por eso que estamos aquí, en la Casa Saramago, en la casa de un luchador perpetuo, para arrancar un festival de manera que creo no podía ser mejor. Y entonces los invito a todos a reflejar sobre el tema no solo del océano, de la literatura y del arte, y de cómo el arte, la cultura, puede levantar la voz de los principios y luchar, y a través de la cultura, proteger el medioambiente, proteger la literatura, que también es algo que tiene que ser protegido, y fomentar la atención del mundo sobre estos temas. Y para mí es un honor, y mi equipo que está aquí, también, de ser aquí, como italiano queremos mucho a Saramago. En Italia creo que, a pasar de España y Portugal, sea uno de los países donde Saramago es más querido. Todos hemos leído su novela, y su manera de vivir, y de luchar hasta el último segundo de su vida, creo. Es una fuente de inspiración. Yo espero que este sea un acontecimiento que en otros lugares, fuera de Canarias, en España o en Europa, en el mundo, sean reconocidos y tengan, como decía, el apoyo de todos. Por lo tanto, reitero nuestra felicitación a ustedes por elegir a este municipio, darles las gracias a ustedes, de nuevo también a ti, Javier, y a Casa José Saramago, y además estamos en un lugar, en un lugar, digamos, que para este municipio tal vez sea de lo poco que tenemos culturalmente que le podemos ofrecer a los turistas que visitan la isla de Lanzarote. Y por lo tanto, es un referente muy importante para este municipio contar y agradecemos a José Saramago, que en el cielo esté o donde esté, y a Pilar, que eligieran como residencia este municipio. Ya les digo, es para el futuro de este municipio muy importante seguir contando con esta casa, con la Casa José Saramago, como lo más importante y lo más referente que tenemos hoy en día en este municipio. Por lo tanto, gracias a todos y felicidades a ustedes. Muchas gracias. A ti regreso, mar. A ti regreso, mar, al sabor fuerte de la sal que el viento trae hasta mi boca. A ti regreso, mar, cuerpo tendido, a tu poder de paz y tempestad, a tu clamor de Dios encadenado, de tierra femenina rodeado, cautivo de la propia libertad. A ti regreso, mar, como quien sabe, de esa tu lección, sacar provecho. Y antes de que la vida se me acabe, de toda el agua que en la tierra acabe, en voluntad tornada armaré el pecho. Arco perfecto, que se alza, retumba y se recoge. Ola del mar que el mismo mar sostiene. Amor que de sí mismo se alimenta. Cristales que me separan del viento fresco de la tarde en un capullo de silencio donde los secretos y el aire son las vigas de un puente que no paro de tender. El puente se queda en el espacio, aguardando a quien pase, que el motivo de ser puente, si no cesa la construcción, va mucho más del deseo de estar donde no están. Viene la noche y su recado, su negra naturaleza. La luna quizá no falte, o venga la lluvia de estrellas. Basta que el sueño permita la confianza de verla. Mañana el nuevo día, si lo merezco y me he dado, del puente otro pilar, clavado en el fondo del mar, acortará la distancia que aún queda por andar. Hay siempre un punto de mira, el más común horizonte, donde no llegan los puentes, porque acaba el constructor antes que el puente se una donde el destino la lleva. Sobre el vacío del mar, dispara el trazo del puente, va adelante la construcción. No pregunten de qué sirve esta humana terquedad que sobre el puente se atreve. Abro por fin los cristales y todo el viento se olvida. Ninguna estrella ha caído ni me ha ayudado la luna. La rojiza madrugada detrás del puente aparece. No de agua del mar, sino de esta otra, de lentos remolinos, donde las hojas desprendidas y muertas se balancean, del irisado gas burbujeante que el respirar del lodo va soltando. La vida de los hombres se ha formado, de sombra y de misterio amalgamada. En la vastedad del mar nacieron dioses. Somos frutos del cieno, agua turbia. El placer profundo, inefable, que es andar por estos campos desiertos y barridos por el viento, subir un repecho difícil y mirar desde allí arriba el paisaje negro, desértico. Desnudarse de la camisa para sentir directamente en la piel la agitación furiosa del aire y después comprender que no se puede hacer nada más. Las hierbas secas a ras del suelo estremecen, las nubes rozan por un instante en las cumbres de los montes y se apartan en dirección al mar y el espíritu entra en una especie de trance, crece, se dilata, va a estallar de felicidad. ¿Qué más resta sino llorar? Estar sentado frente al mar. Pensar que ya no quedan muchos años de vida. Comprender que la felicidad es apenas una cuestión personal, que el mundo, ese, no será feliz nunca. Recordar lo que se hizo y parece tan poco. Decir, si tuviese más tiempo, y encoger los hombros con ironía porque son palabras insensatas. Mirar la piedra volcánica que está en la mitad del jardín, bruta, áspera y negra, y pensar que es un buen sitio para no pensar en nada más. Debajo de ella, claro. ¡Gracias! ¡Gracias!